¡Bienvenidos! Hoy aprenderemos sobre la importancia del reciclado. ¿Por qué una botella de vidrio, una de plástico y un papel no pueden estar juntos? ¡Mira! ¿Viste los nuevos botes que pusieron en la plaza? Son tres botes grandes. En uno dice vidrios, en otro papeles, y en el otro dice plásticos. No los vi. ¿Y para qué son? Ocurre que mi mamá me compró unas galletas y cuando fui a arrojar el envoltorio encontré estos botes. ¿Tendrá algo que ver con lo que vimos en clase? ¿Qué tarea tenían para hoy? Teníamos que fijarnos qué cosas arrojamos a la basura en nuestras casas. ¿Y qué averiguaron? En mi casa desechan los restos de la comida, papeles que ya no sirven, botellas de plástico y algunas cosas de vidrio. Muy bien. Entonces, ¿alguien me puede decir a qué llamamos basura? Es todo lo que ya nos sirve y queremos sacar de nuestras casas. Claro, ahora les propongo que imaginen si no pudieran sacar la basura de sus casas y tuvieran que pensar cómo evitar que se acumule y se descomponga. ¿Qué podrían hacer? Mi mamá tiene dos botes de basura. En uno recoge lo que sobra de las ensaladas, cáscaras de huevo y ese tipo de cosas. Y cuando ya tiene bastante, la entierra en una maceta donde tiene lombrices. ¿Y para qué hace eso? Porque las lombrices se alimentan de los restos y los transforman en tierra que es muy buena para las plantas. Muy bien. Eso que nos cuentas se llama reciclar, es decir, hacer que algo que ya no sirve vuelva a ser útil de alguna manera. La basura es uno de los grandes problemas de las ciudades. Si pensamos que en una ciudad viven millones de familias, la cantidad de basura por día es muy grande y se empieza a acumular en diferentes lugares. Por eso es muy importante que parte de esos residuos se vuelvan a utilizar y de ese modo la cantidad de basura será menor. Por ejemplo, los restos de plástico o de vidrio se pueden volver a fundir y hacer otros elementos. El papel puede juntarse y por medio de otro proceso puede hacerse más papel. Entonces, si todos recicláramos nuestros residuos, estaríamos colaborando en el cuidado de nuestro ambiente. ¡Exacto! Me agrada esto de reciclar. Me entusiasma mucho. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo? Tú puedes separar las cosas que vas botando, porque no es lo mismo reciclar comida que plástico o vidrio, como los botes de la plaza. Ya entiendo. Por eso uno decía vidrio, otro plástico y otro papeles. Es el primer paso para reciclar, clasificar los residuos. Ahora que lo recuerdo, esos botes tenían un símbolo. ¿Qué símbolo? Unas flechas que formaban un círculo. Es muy claro. Ese es el símbolo del reciclaje. Sí, se usa y se vuelve a usar, como un ciclo. Reciclando, ayudamos al medio ambiente. Suscríbete para seguir aprendiendo y coméntanos. ¿Cómo ayudas a cuidar el planeta? ¡Hasta la próxima!